¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé. Me refiero si no quiero. ¿Qué es? Me refiero un fermanente y se abre el grasa. ¿Sí, be? ¿Qué te pretendas? No entiendes, ya no está. Me refiero un fermanente y se refiero... ¡Ey, se me refiero! Y es que hay que hacer un gancho, ¿estas que hay he hecho algo? No estoy en el barco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por lo que? Sí, por lo que la comunidad es abruzado. Sí, porque hay un sexo y sin embargo por lo que es Internet. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por lo que la comunidad, una televisión, ruas películas, una televisión, una televisión, una de las películas y la escurras para la habitación de las habitaciones de la semana. Sí, porque había algo así, ¿qué pasa? ¿Cantan las chapes, pero te doyas una pequeña. No, tienes muchas veces de las chapes. No, 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 no... Me preizuí y de la gente para que me aporte. Así es que nunca, o bueno, te cuento mi hija de la foto. No, 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 no. Si, de los hombres, son los americanos. Si, pues, si es como un hombre. Si no, 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 las 3, comienzas, no, 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 oligar y Freddy. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? ¿Nama li go malco? Dicen que no es necesario. ¿Por qué? ¿Nama li go malco? No me escucho en el прикasque. Dicen que no es necesario. ¿Por qué no es necesario? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo es así, be? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿De acuerdo? No, no, no. No, 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 no. ¿De acuerdo? No, 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 no. ¿Lo que sí se ha parecido? Me, mi buddy, te lares de la 10 de noivre, 1989. ¿Tien? No, ¿no? ¿Tienes de mi parecido en televisión. ¿Y cuando lo veo que es la pila de la vida, no es muy sanguada, y estoy en el bosque. Es simbredido. ¿Y se ha recalledido a la protección del продукño? De la democracia. ¿Y así, tete de décadas? ¿20 de décadas? ¿44, de 50? ¿50, escucha? Sí, vamos a ver. ¿Cómo se paga la gente? ¿Qué? ¡Milieria! ¡Bednos! Sí, pero no se paga. Es el lugar más grande. Ah, más grande. Sí, ya, no me quiza. Es más simple que desezas, lo ваш acho. Sí, ¿tú que partena? Sí. ¿Cuá truly con la Louisiana Underground 2? No, creo. ¿C relative a la U Fish? Sí, estoy相信. Nes, pero little máss. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pueblos, todos he inabilityones. Pierco, por favor decirte de mi casa. No es vak skating. Deja ir a pasar a la hunter, por culpa de mi casa. No hay que piratas. ¿Está bien? ¿Qué te digo? ¿De qué te digo? ¿Te gustó la gente? ¿Cómo? Se chupa con una colección de una campanita. ¿Puerto para ti? ¡No, todos los días! ¡Invinijale! ¡Molete pa' la verdad, Maríla! ¡Si es refiero mi algo! ¿Puerto no se poteaba otro partner? ¿Por qué no se poteaba otro partner? No soy super! ¿Por qué si ok? ¿Qué quieres de todo? ¿Te quedan de todo? ¿Qué quieres, por ciento? ¡No! ¡No! ¿Qué quieres decir? ¡Tengo una. ¿Cómo quieres decirlo? ¡Todo b modulation! ¿Tienes un problema? No hay problema. ¿Qué pasa? Ahora estamos en casa. ¿Tienes que? ¡Op! ¡Ya! ¡Lazov! ¡Bravo, be! ¡Mertef he! ¡E, no! ¡Heroinovita no es nada! ¡No, a nos ni tráve que no se suceda nada! ¡Helicica, ya ponés, se otarva! ¡Doslednia pât, cuando go pribrahme, se vea, ¡zadobre! ¡E, ya no, no! ¡E, no, no! ¿Qué lo hacemos ahora? ¡Lo hacemos ahora! ¡Lo hacemos ahora! ¡Lo hacemos ahora! ¡Lo hacemos ahora! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, ¿sí? No, no. No, tengo que esperar la meaningita. ¿No, no? No. Esperamos, ¿Cómo de vosotros? No, no, imagino que no sabe exactamente lo cierto. Porque, si realmente se despede. A, no, tú. ¿Z нат benefits? Se pensamos a la idea, pentru que no he pensado, ¿me pensado, se center? Ya, me pensado. No, no, no. ¿Qué idea? ¿Y qué idea? ¿Qué idea? ¿Por qué rios? ¿No? ¿Cómo lo? ¿Estás bien? Si es ok si te estás ok. ¿Se acuerdan? ¿Crees más importantes? ¡Vamos a la pita con tu pantalón! ¿Qué es lo que te decía? No, 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 no. ¡Ustruegan los que no tienen protestas! ¡Vicenme! ¡Vicenme! Te ve limpiño. Le dame que no pueda decirte a Petro hacia Nariz Bons. Y le dame. Les dijo, que estos son problemas. No puedo vivir. ¡Vamos! Como te digo. Es el otro. Si quieres, mañana te vragen. Te estoy hablando con Petro. ¿Se lo dijo? Es muy потер ki. Seguro no ha estado бум져. ¿Estás seguro de que te ocurrir? ¿No sabes quién es tan. Mira, presentación si. Si es como a menes, a preguntar si tu es pametita, cuando te voy a ir a ver, te voy a ir a ver. Sí, sí. ¿Qué hablás de Petro? Sí, sí, estoy dada en la boca. Sí, sí. Ayo. Sí. ¿Estás bien? Cada vez es uno y el mismo. No es posible eso. No es verdad. ¿Todo ahora? Ahora es el momento. No, no es verdad. No es verdad. Es absoluto. Cosio, escucha. Te llame. Te llame y se. Bien. Sí, bien. Pero es bien. No, no, no puedo ver. No puedo ver. No puedo ver. No estoy en trabajo. No estoy en trabajo. ¿Qué? ¿Qué? No te quedaste. ¿A? ¿A que nos quedaste? No, no sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué? ¿No puede ser? No sé. Es libre. Es libre. ¿Verdad? ¿Por qué te llamaste? Porque se es en trascado. Porque se es en trío. Porque se es en trío. Porque se es en trío. ¿Por qué se en trío? No. No, no. Ero. ¿Qué? ¿Has de en trío? ¿Qué? ¡Los están en trío. ¿No! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no puedo, no. No, no puedo ver. No, no, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, 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 no. No, 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 no. Ništo ne možemo da napraveme. Goledite kazase, če je nasija. E, da, ama ne, od druga strana je. Tava je pecto. Dobre, ще predam. Bim, dolari. Zvajte. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nos podemos darme un buen día? No podemos darme un buen día. No podemos. No hay sentido. ¿Qué? Todo. Primero vamos a darme un poco de este idiota. ¿Cómo te ves? Si tú te traje a otro lado. Y ahora te traje como los dos. ¿Qué haces? Olén,對吧. Olé, me gusta la bolita. ¿Tú todo? Segura la bolita. Definita la bolita. Cuál. müsste un buen día. Tenemos un buen día. Solo el buen día. Es uno buen día. Estipo un buen día. Estipo un buen día. No, 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 no. No, no. Спокойно, ще изръжиш още един ден. Истида с той телефон като залепена си. Ами няма значение колко ти е важно. Трябва да спиш. Да. Какво можеш? Банани. Добре. Утре ги имаш от мен бананите. Мария, лягнай. Хайде. Марине, нече не ми харесваш. Даже на тази вечер нече не беше. Чакай сега. Беше или не беше? Беше. Просто сега не е на момента. Не, не... Как е, Мария? По-добре е. Иска да се прибира, няма търпение. Кога изписват? Други ден, ако всичко е окей. Е, окей си. Какво да е? Виж какво? И на мен са налязали пандесите. Няма никога дрена. А, няма дрена. Двеста на единят доктор, сто на другият. ПДС на санитарките и на сестрите. Анестезиолога нашква ми. Кога? Приспивам безплатно многое за пари. Си... Така ти го грам? Е, така ми го грам. Ах, ти ма и тъпчия. Дели? Сладурчит. Вишел, че трябват пари. Приживай. Поправим се спокоен. И за утре... Няма се притесняваш. Ще говоря с Петров. Ще го запълни? Знаем ти, ще го запълни. Ще го запълни? Нимай! Мамка му... Мамка му... Спокоен, да го спокоен. Мамка му... Абе, пиште ме. Що не геш къде хори? Извинявайте господин Политай. Абе се извиняваш, бе. Видиш каква беляша са ли за стара? Малко, Марина, спокоен. Добре ли си? Кво правиш по това време? До себе бях на тренировка. Ква тренировка по това време? По шах. Шах, браво. Е, това е спорт. Браво, моето очество. Само, че от тук насетне, трябва много да внимание си. Като пресичаш и защо си сам. Ами... Аз опресен знам, че не мога по това време, но просто имам се още на работа. Скоро работи майката? Ами тя кара трамбай. Абе ща ти? Само дваната сме с мама. Добре, хубаво, спокоен. А то му извинявайте, просто... Та ми овката ми за къс. Спокоен, бе. Дай ми кажи сега, за какво са беше замислял, за някой гаджи, бе. Гаджи, гаджи! Не, разглеса, че не е. Един ход облъхах и... В ход да? А, в шах. Да. Няма да се притесняваш. Ще знаеш, колко ходваш има да обърпваш още. Тега обаче право въвкъща. Или не, по-добре в колата. А, не, не, няма назад. Аз съм ей там, ето облън, последният ход. Ози ход? Да. Си добре сега, внимателно пресичаш оттука и бегам въвкъща. Чури? Да. Айде, въпросдавам. Бобо добре. Бобо добре. Тебя за да е тук. Абе, това не е ли копеленцето с шаха, а? О, Гошко. Какво става, бе? Къде тия не се среди, човечето, бе? Не си е да разбира с другите шахматисчета, да? Да си мерите пешките. Трибирам се! Трибирам се! Давай, китата. Абе, не чули, че е била падна на титайската страна, бе? ¿Qué te llamas? ¡Berlinca! Sí, te he preguntado. ¡Dale, Kinti! ¡No hay! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Suscríbete a mi mamá! ¡Dale mi teléfono! ¡Ale, be! ¡Ale, be! ¿Cómo están? ¡Mamá, no puedo decirle a mamá! ¡Suscríbete! ¡Motá mamá es aquí! ¡Vá a ser! ¡Ale, be! ¡Ere a ser que fair! ¡Increde están aquí a ver tampoco! ¡No hay gente! ¡No se puede! ¡Por qué, be? ¡Nue, tu madre! ¡No se puede ver! ¡Zalé, be! ¡No se puede ver, be! ¡Nue, no! ¡Ah, ¡No se puede ver! ¡Ale, que siquiera te lo pides! ¡No se puede ver! ¡Se puede ver! ¡Ah, qué manera, be! ¡Ah, no se puede ver! Ahí. Hey. Ay, Reco, ¿no has dicho allí más? Voy a pedir кварtales, ¿verdad? Oye, no es minha... No, no, no. 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 No. No, 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 no lo miras. Pero no me empiece. No, 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 no lo caray. ¿Qué? ¿Tidemos. ¿Tidemos? Lo caray, ¿verdad? ¿Tidemos? ¡No, no te diría. Y, dude, te lo damos. ¡No te he hecho! ¿Qué? ¿No me ignoras? ¿Quién te ignorar? No es en relación con ti. ¡Para ir! ¡Para ir! ¿No me digas? ¿Quién me digas por diávolos? Podemos ver si es en casa. ¿Quién? El Tantjev. Estaba clasado en sport. Estaba en la literatura. Estaba en el box. ¿Está bien? ¿Está bien? No me digas. Sí, sí. ¡Vamos allá por Ivana Sene! ¿Quién es Ivana Sene? ¡Ah, ve! ¡Vamos allá por la derecha! ¿Quién es el otro lado? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién es el otro lado de la cooperación? ¡Eto es la guapa de la guapa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, 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 no. No, 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 no. Mirei. ¿Cómo están hablando? Chau. Es un hijo de chave. ¿Qué ha mas de chave? He didn't write a manate de jesa. ¡Hau! ¿Cómo se me ha llamado la manita? ¡Hau! Ahí está. ¡Hau! 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 Este es el hijo de chave. ¿Cómo se ha llamado la manita de aquí? No, 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 no. Gracias. Estaba en miasso. Hey, jenújraska te svadia ve. Vıvpravate! Vıvpravate ve tuke ve! Vıvpravate ve. Vıvpravate ve! Vıvpravate ve. Vıvpravate ve! Vıvpravate ve! Mamicka ve mi mrsla ve! Vıvpravate ve! Glubo ve li opina that! Kıpa era tiye kytan buk'a topsi ve dixi vr... Be zaşto ve! Zaşto ve! Mamykka te vi! Kaji ve! Ha! Za staro želazo li be! Kaji ve! Ja ve! E to mamka yagrana mamika ve! ¡Hej! ¡Listo la carta de nuevo! ¿Quién es Rocky? ¡Az! ¡Rambo! ¡Y az! ¿Tiene que ser Silvestre? ¡Sí! ¡Silvestre, acá te! ¡Sí! ¡Rocky, Rambo y Silvestre! ¡Tienes hermano! No, no a cosita está de barma de barambuja, a los estos de barambuja de botas de barambuja. ¡Vale, sí! ¡Tén te para el baramba! ¡Tén te para el barambuja! ¡Tén te para el barambuja! ¡Tén te para el barambuja! ¡Tén te para el barambuja ya! ¡No, 상ér de hasta el barambuja ya no, suena! ¡Si estuvo el barambuja! ¡Muchas de barambuja! ¡Nos se escucha! ¡Tén, carngas de barambuja! ¿No sabes que le puse? ¡No te lo puse un barambuja! ¡No, pero no se tue mal con la mañana! Ya escuché, no hay quien vorento. Várate, que somos pacientes. ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey, chépe! ¡Ey, chépe! ¡Ey, chépe! ¡Ey, chépe! Pero, para que se sienta seguro, quiero hacer todo aquí. Como fue, se me envió la puerta, ¿verdad? ¿Vale? ¡Vale, se lepió con cimente como se debe! ¡Está pronto, chépe! ¡Venagas ya empezamos la trabajo! No, no, no. No hablo ni que se sacan. Damos, no llamo. Damos a la vez vengo. Y así, es necesario que se desiguis, los cartas se están en la cadera. No, no, cartas están. Yen los teléfonochiti. Sí, no le vejo, ¡no me lo vejo! Por parentheses, por ahora. Nosotros, sobre todo estamos hablando. Entonces, si no salgo, si te quedas en el lugar, le voy a poner cartas y teléfonochiti, ¿sabes? ¿Estás bien? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dejame! ¡Dale! 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 ¡Dale, te vias! ¡Dale, doy! ¿No? ¿T Many studies? Y.Taoで, cerco! con la madre. Esta es mi nombre. Solo no sé lo que sé. No. ¿Voy para mi a esto? Bien, ahora es un poco. No. Aquí nos llevamos más de la clase de la clase. Rebamos todos y no me voy a ir. ¿Vale? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no puedo hablar porque estoy en la calle! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué significa? ¿Qué es el KRAI? No hay diferentes palabras de la palabra KRAI. ¡Sí! ¡De aquí! ¡Puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No hay ni! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Marín. Sí. Marín. Marín. ¿Qué es la vida de ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Lázaro, 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 pensé que se otiré en Lázaro. Lázaro, Lázaro, pensé que se otiré en Lázaro. Lázaro, Lázaro, pensé que se otiré en Lázaro. Lázaro, pensé que se otiré en Lázaro. Lázaro, Lázaro, pensé que Lázaro? Lázaro, Lázaro, pensé que se otiré? Lázaro, pensé que se otiré en Lázaro. Lázaro, ¿verdad? Lázaro, pensé que se otiré en Lázaro? Lázaro, pensé que se le pestaque? Evi. ¿Eh? ¿Por favor? No hay. No hay. No, no hay. No, no hay. No hay. Dura, no hay. No, no hay. No hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. ¡Como es un hombre! No te dije, hombre, no te lo haré. ¡Como es un hombre, un hombre! ¡Como es un rostro! ¿Por qué me haces el frío? ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre de стороны! ¡Como es un hombre! ¡Como es otro hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡Como es un hombre! ¡ kra respeto, tranquilo, siempre! ¡Main, todo el 춤! ¿Cómo te cerpe? ¡Cerpejste! Ya sabes, no soy como te daré. ¿Qué? No te coca, no te coca. ¿Y? ¡No me encanta! ¡Vece no es nuestra importancia! ¡Cuprán esto! ¿Qué? ¿Cómo te picas? Check que vas tu cara, be. ¡Habas, Marcio, tam! Bien, ¿qué vayas? No te hablas mejor de la vida. Que no te hablas? ¡Habas, Marcio, te hablas de tu casa, hagas que no te hablas! Ya, lo voy a probar. Te voy a ir. ¡Eh, no tengo, no tengo ahí! ¡Naste! ¡Naste! No es tan aquí. ¡No tengo ahí, bien! ¡Habas! ¡Naste, hasta aquí, saludo! ¡Habas, vamos a ir yo! ¿Cómo aguerdas? ¿Nere costas estar? ¿Cómo aguerdas? ¿Cómo aguerdas? ¿Si hubiera? Sejate인을 a abrir el profesor. ¿energado? Sí, soy tatuja. ¿數 a 10 el irrelevant de trazido? Los checos están halten. Gracias. 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 Dajем я над сигара. Daj ми над сигара. Ali ги отказат? Daj ми над сигара. Ako ima? ¿Cómo es? Están bien, los que están viviendo como viviendas. No me voy a ver. ¿Cómo? Vamos a ver en casa. ¿Cómo es? No me da mal tiempo. No me distan. No. No sé cuál es en casa. No es buena idea. No tengo más bien. Desculpe. No sé. Claro que yo quiero dar un poco tiempo. No puedes que no se preocupa por él. ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa? ¿Quién se preocupa? ¡Vamos a ver! ¿Te te pude? ¿Puedes un poco? No se preocupa. ¿Quién está bien? ¿Quién está bien? Si lo es un poco. ¿Quién está bien? ¡Astalón no se preocupa. No, no puedo decirles que yo tengo que ir a la vez. Y yo. Roky Rambo y Silvestre. ¿Todo es eso? Y es una buena idea. ¿A qué? Pues se te mantiene las bufas. ¿De acuerdo? Están en el país por EUROPEOS. ¡Libéral! ¿Tienes que en la agencia de la agencia? No, ¡guien de la agencia! ¡No! ¡La agencia de la agencia de la agencia! ¡No! ¡La agencia de la agencia! ¡Tú, pero sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 No, 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 no. TWh... Сие чека малко, колко са тука? Това не стига, колко са тука? Дай още, още да не ме гледа. Дай нещо тука, телефон имаш ли? Телефон. ¡Vamos! 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 No, no me vayamos. ¡Háyte! Estiméjame. Eto... Solo así se acabó el ratón. Estiméjame en casa. Estiméjame. Eto... En casa. ¡Mario! No se está en la pared. ¿Cómo debo de hacerlo así? Bien. No me gusta. Estiméjame en casa. ¿Qué te enseñaste? ¿Qué te enseñaste? Aquí hay un baronado. En la ciudad, hubo un lugar. En el lugar hubo un gran guapo. ¿Ves? ¿Ves? Pero me acabo de ir con vos. No, si te he hecho un baronado en otra zona. ¿Ves? ¿Ves? No, no, no me dejaste ni de escuchar, ¿Ves? No sé cómo te lo haré. No, 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 no. ¿Qué haces? No, no, no. No sé cómo te lo haré. No, no, no. No sé, na tu. No sé. Síganse. 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 No sé, no sé. No sé. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vamos, bien, bien, bien. ¿Ya? Ya, así... Seguro, 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 seguro. Sí. Estás listo, estoy listo, estoy listo. Estás listo, estoy listo. ¡Bab reactivado, bab reactivado, bab reactivado! Llego, lego, lego. ¡O! ¡O! . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cray! 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 ¡Namá que te pongo en la noche! ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ... Garage de ensadio, vé�... ... Veces... ... me tienes que ir así, papilla? ... ¡No me lo es conocido! ... ¡Estoy listo, papilla! ¡Y p Hencepala... ¡Oh! ¿Lo sé che ... ... no sé todos los vidas... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay un amigo, un emigrante, desde hace años. Un día le pita y le pita y le pita, un día cuando se ponen en el Estado de Bvlgaria, se me dice que no hay miseria, no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el enemigo? Más por ejemplo. Te digo que no tenemos que cruzar el miseria y tenemos que cruzar el enemigo. ¿Te dejaste? No, no tengo derecho a ver. ¿Y no lo aprendas? Sí, sí. Sí, vamos a qué. ¿Y cómo? Se estabas junto con la familia. ¿Cómo te galaxy es que? ¿Qué tal vez? Como te deseo, pero cuando te sientes mal, no eres libre. ¿No? No puedes ser libre. No somos sólo mal. Y somos malos y... Aunque si te es cierto, no te. No eres cierto, no te sientes. Nuestro es que no te salga. No te sientes. No te sientes, no te sientes. No te sientes. No, no te sientes. Me gusta aquí. Me gusta. ¿Qué es el futuro? 44 de 50. Escucho 50. Dete, no sé siquiera es cierto. El periodo de 10, Benkovski 11. No es muy cerca de este lado. Entendido, Benkovski 11. Vamos. ¿Pratiste la línea? Sí, la línea está. Ok, vamos. ... ¡Suscríbete al canal! ¡Nalabo y no adesce, malcita! ¡Nalabo! ¡Há! ¡Nalabo! ¡Brzo, brzo! ¡Brzo, muchota, umira! ¡Bruzo! 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 ¡El infierno! Ay... ¡Anda caja! ¡Vai! ¡Dije, míocho! ¡Pupe! ¡Advé atzca! ¡Hop! ¡Dije! ¡Dije! ¡Dije, míocho! ¡Hajos a 44! ¡Hajos a 44! ¿Como es положение? ¡Fupe, Targo, Panece y dejo! ¡Lo diabste, we! No se osciste mi rechazo. ¡Tran! 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 Ya, no me dejas ahora. ¿De qué te desigues? No te has vivido en mi casa. ¿Qué es lo más? ¿No puedes? No me dejas, no me dejas, no me dejas, no me dejas. No me dejas. No me dejas. Ya, ya te llené el chichón. Eto, está llegando. Eto. ¡Supoy! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete! ¡B gradvaro! Estado de simero y ¡ wieder. ¿Estás fel Parador? ¿L мехas la música? ¡Dolo no quedó! De die radio y te kasih sl 1938 ¡Lo verlo! ¿Lo hago el encurador de la empresa? No, 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 no... ¡Apensas, papá! ¡Porque no, 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 no! ¡Apensas, papá! ¡Apensas, papá! ¡Apensas, papá! ¡Apensas, papá! ¡Apensas, papá! en automobila MOLA. Voy a probar el patrón. Señor, déjate los documentos. No me preocupes. Me dije que marchas aquí. ¡Vale, de la casa! No me digas. Voy a dejar de la casa. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, no es la casa! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, de la casa! ¡Va, de la casa, son! ¡Vale, de la casa! ¡Vale, viz! ¡Vale, de la casa, te pregúrta. ¡Votre se biblioteca! ¡Vale! ¡iren! ¡Vale, de la casa, te puseparece! ¡Vale, de la casa, te puseparece! ¡Vale, de la casa, a mesveren! ¿Qué puse este problema? ¡Se puse, voy a sacar la caratana de la casa! ¡Vale, ya te pusez! ¡Vale, te puseparece. ¡Vale! ¡Vale, vadjete! ¡Vale! ¡Vale, je pues, no necesito! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 50, escucho. Hijo un vistazo. En un servicio de la ciudad de la ciudad, en el área de la ciudad, hicieron un hecho de suceso. Dejan los impulsos y los acuerdos. Me pregüí de mía. No te quedas de que me lasci. Se desagüe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!